Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Jane Foster, Thor, así que comencemos. Y pues bueno, este custom está basado, este, me imagino que en los cómics, aunque también podría ser como una especie de adaptación a como podríamos verlo en la película de Thor, Love and Thunder. Esto fue pedido por un suscriptor, y bueno, hice mi mayor esfuerzo para recrearlo, y pues bueno, comenzando con los pantalones, son de la minifigura de Superman, aunque también lo tiene la minifigura de Marceline, me gusta bastante el nombre plástico que tiene. Le puse el dorso de la minifigura de Thor de Avengers 1, le puse estos brazos de color piel que los conseguí de la minifigura de Thor de Infinity War, obviamente le puse el martillo, le puse esta capa que podría ser de la minifigura de Thor también, o de Doctor Strange o Superman. Le puse este rostro de mujer que no sé exactamente de qué minifigura sea, pero creo que con cualquiera, este, podrías ponerle, creo que se mira bastante bien, y el cabello de la minifigura de Hermione creo que se mira muy bien para Jane Foster. Y pues bueno, este es el custom, realmente me ha gustado mucho, creo que sí se parece un poco a como podríamos verla en la película de Thor, Love and Thunder. Y bueno, espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos, y nos vemos hasta la próxima.